...estos boletos aéreos y así evitar excesos. El uso de los pasajes del Congreso es para representación y no para fines proselitistas ni actividades privadas. Así lo dejó en claro el congresista Renan Espinosa de Perú Posible, tras criticar a sus colegas que dan un uso distinto a estos recursos del Estado. Dijo que merece una sanción ética y constitucional. El viaje a representación uno lo puede hacer a cualquier parte del Perú. Yo soy representante por Lima, puedo viajar a cualquier parte del Perú, pero para acciones del Congreso, no para visitar a mi hermano, no para visitar ni ir a un mitin con mi líder político. Eso no es representación, eso es una actividad privada. Y yo de verdad que yo no sé por qué no pueden comprar un pasaje de 80 dólares, y me parece ridículo también. Un diario local informó que los congresistas Héctor Becerril, de Fuerza Popular, Alberto Bengolega, del PPC y Alianza para el Progreso, Walter Hacha, de Gana Perú, y Jaime Delgado, de Dignidad y Democracia, viajaron al interior del país para cumplir actividades partidarias. La posición expresada por sus colegas es reglamentar sobre el uso de los pasajes para viajes de representación a fin de evitar excesos. Así lo señalaron Carlos Bruss, Mauricio Mulder y Víctor Andrés García Belaunde. Como no se dijo los motivos por los cuales se podían poner estos pasajes, ha ocurrido todo esto. Lo que yo sugiero es ahorita mismo reglamentenlo, para que de ahora en adelante se sepa cuáles son los motivos por los cuales uno puede pedir esos pasajes. Lo que tendría que hacerse es reglamentarse. Se puede hacer esto y no se puede hacer el otro. Esa es la realidad. Vamos a tener que hacerla y evidentemente evitar que haya situaciones en las que haya aprovechamiento de dineros públicos para viajes personales. Yo creo que hay que reglamentarlo, porque se permite todo, abarca todo. Y evidentemente esa falta de límite en el reglamento puede llamar a excesos y se puede utilizar los viajes de repente para asuntos personales. El congresista de la bancada del PPC y Alianza para el Progreso, Luis Galarreta, señaló que no es necesario reglamentar el uso de los pasajes, pues se sabe que no se deben emplear para fines privados. El próximo lunes la Comisión de Ética evaluará si abre investigación preliminar a los congresistas acusados de viajar con recursos públicos para asistir a acciones partidarias.